Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ana Roca y soy la bibliotecaria del Instituto Cervantes de París. En nombre de mis compañeros Silvia Ortego de Lyon, Rocío Álvarez de Burdeos y Javier Campillo de Toulouse queremos daros la bienvenida primero a nuestra invitada Vanessa Monfort y también a Miguel Ángel Lamata que por sorpresa se acaba de incorporar y a todas las personas que nos acompañan esta tarde en una actividad que es la primera que organizamos por primera vez las cuatro bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia. Este encuentro como sabéis forma parte de un ciclo que hemos titulado Disfruta del teatro en línea. Si habitualmente en nuestros clubes de lectura nos reunimos para conversar sobre una novela o un cuento o incluso textos teatrales que hemos leído previamente en este caso se trata de poner el foco sobre la representación teatral y conversar con uno de los creadores relacionados con esa representación, con la puesta en escena. En este caso es con Vanessa, afortunadamente también con Miguel Ángel Lamata y también podría ser con un actor. El ciclo constará de tres sesiones a lo largo de 2022. Para esta primera sesión en este mes en el que celebramos el Día Mundial del Teatro pero en el que también se celebra el Día Internacional de la Mujer nos pareció muy pertinente elegir la obra firmado Lejárraga producida por el Centro Dramático Nacional, como he dicho escrita por Vanessa y dirigida por Miguel Ángel Lamata, que recupera la figura de una mujer fascinante sobre la que hablaremos a lo largo del encuentro. Antes de presentar a Vanessa me permito dar algunas indicaciones sobre el funcionamiento de la sesión. Como sabéis está siendo grabada, lo digo por si alguien prefiere apagar la cámara. Os pedimos por favor que silenciéis los micrófonos, sobre todo por poder evitar interferencias indeseadas, pero os animamos a participar y hacer preguntas. Como sabéis normalmente los participantes deberían haber visto antes la obra que se encuentra en la Teatroteca pero no pasa nada si no la habéis visto lo podréis hacer después. El moderador de la sesión va a ser nuestro compañero Javier Campillo y estaremos pendientes de vuestras peticiones de palabra con las manitas de Zoom o a través del chat si queréis o si queréis que las preguntas las planteemos nosotros. Con respecto a Vanessa yo quería decir que es hija de madre española y padre estadounidense que nace en Barcelona aunque su lugar de residencia es Madrid y también está muy vinculada a Nueva York. Es licenciada en Ciencias de la Información, autora teatral, novelista, traductora, profesora y fundadora junto con Miguel Ángel de una productora si no me equivoco. En su camino como dramaturga fue, creo que fue muy importante Vanessa, tu residencia en 2007 y 2008 en el Royal Court Theater de Londres destinado a la promoción del teatro contemporáneo, no sólo por las personas con las que pudiste formarte sino por los contactos y proyectos que de ahí se surgieron. Yo entre las numerosas obras teatrales quería citar la primera adaptación de teatro de la regenta de 2012 junto con Marina Boyain y El Galgo que me apetece mencionarla especialmente porque está traducida al francés por David Ferré y Actualité Edición que es una editorial muy importante para la difusión del teatro hispano en Francia. Habíamos invitado a David a estar hoy en este encuentro pero desgraciadamente tiene otro evento y no podía estar pero bueno la verdad que le apetecía mucho y a Vanessa también. Con respecto a las novelas me quería mencionar Mujeres que compran flores aunque ha publicado varias. Mujeres que compran flores que se publicó en el 2016 y de la que ya van 20 y tantas ediciones y muchas traducciones a otras lenguas y que es muy interesante también y muy de actualidad porque se presenta la adaptación teatral El síndrome del copiloto en los próximos días en los teatros del Canal de Madrid. En realidad es el camino inverso que ha seguido la última novela que es La mujer sin nombre publicada en 2020 y que es la obra de ficción resultado del extenso trabajo de documentación que se realizó para la obra que nos ocupa hoy, el firmador de Járraga, que se estrenó en 2019 y que le mereció a Vanessa ser finalista del Premio Max a la Mejor Autoría Teatral. Así que lo que te voy a, os agradezco a Vanessa, a Miguel y a Miguel Ángel y a Javier por moderar la sesión, a Vanessa y a Miguel Ángel por aceptar nuestra invitación y me gustaría, Vanessa, que fueras tú la que presentaras a Miguel, si me haces el favor. Pues Miguel Ángel Amata es director de cine, guionista y director teatral también. La parte que nos ocupa la teatral, muy primero, tuvo una compañía teatral diez años en su Zaragoza natal que se llamaba Las Cingaras Teatro, en la que hizo ya diversas adaptaciones. También como guionista, es fundador de Be My Baby Films, con la que acaba de producir, ya no solamente nuestros amantes, la película que se hizo, que también es muy teatral y que, probablemente tenga una versión teatral en no mucho tiempo, o sea, va a ser el camino inverso otra vez, pero del cine, ha publicado, digo, ha producido ahora Héroes del Silencio, Héroes del Silencio y Rock and Roll, que ha estado no... Hemos perdido a Vanessa. ...como documental. Ahora los premios platino, estamos cruzando los deditos, a los por qué. Luego, As es guionista de todas sus películas. Tensión sexual no resuelta, de una de zombies, me sentó a tu biografía y le dije a un movimiento. Películas que han hecho muy felices a los productores y los canales que se han acercado a él y, bueno, es un cineasta con corazón teatral, creo yo, tanto en el texto como en la dirección. Así que intentamos arrastrarle al teatro siempre que se deja y cuando no se deja, también. Se conoce mejor mi vida que yo mismo. Realmente hay un montón de cosas sobre mí mismo que yo había olvidado, pero gracias a Dios está Vanessa ahí para recordarlas. Muy buenas, por siempre. Muchísimas gracias a los dos. Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, Miguel Ángel y Vanessa. Un placer teneros aquí entre nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes que os vais uniendo por Zoom. Mira, Vanessa, yo me había hecho una especie de guión en el que pensaba hablar primero del proceso creativo, luego de la documentación, la trama, los personajes, los temas y al final el montaje. Pero yo no sé, Miguel Ángel, si puede estar toda la... Y me había dejado el montaje para el final. Pero si, Miguel Ángel, tú estás con nosotros, de todas maneras podéis intervenir los dos. Es un placer. Bueno, es un lujo, ¿no? Un placer. Aparte, el placer es un lujo tenerlos a los dos. O sea que tú, Vanessa, si quieres ir interpelando, si quieres a Miguel Ángel... Pasando la pelota. Exacto. Va a ser una conversación que vamos a empezar ya, sin más dilación. Y te preguntaría, pues brevemente, quién fue María Lejárraga y si efectivamente es el mayor misterio de la literatura española. Bueno, sí, María Lejárraga o María Martínez Sierra, como ella se hacía llamar en muchas ocasiones y firmaba también así, es también Gregorio Martínez Sierra en su versión autoral, ¿no? Bueno, digamos que era su... Él ya tenía un seudónimo de una persona que era su marido y bajo ese seudónimo escribió La Friolera de 90 obras, pues entre traducciones, sobre todo obras de teatro. Digamos que es la dramaturga más prolífica y una de las más importantes y más internacional de nuestro teatro. No digo de ese siglo, digo en general. Y luego también fue novelista, alcanzando con Tú eres la paz, que fue una de ellas, una de sus novelas con la que alcanzó el éxito muy pronto. También bajo el nombre de su marido alcanzó dos cincuenta ediciones con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, parece que todo lo que tocaba a esta mujer se convertía en oro. Consiguió hacer un teatro muy profundo, a pesar de que podía parecer que se acercaba a los gustos modernistas de la época, pero tremendamente, bueno, exploraba mucho el sentido en la femineidad, en la posición de la mujer en la sociedad, la maternidad, incluso la homosexualidad ya en aquella época, lo cual le deja a uno perplejo. Total, 90 obras, entre las cuales hay clásicos como Canción de cuna, que es una obra que, bueno, como sabemos, se ha llevado al cine por Garfi, aparte de ser obra de repertorio en todo el mundo, durante muchos años se estrenó en Broadway, por ejemplo. A ver, ¿quién estrenaba en Broadway en los años atrás? O, pues, toda su obra libretística, ¿no? Que son, pues, nada menos que El amor brujo, junto a Manuel de Paya, El sombrero de tres picos, junto a Turina, Noches en los jardines de España, Zarzuelas como las golondrinas, con Luz Andizaga, en fin. No se dejó nada en el tintero, lo único que, bueno, no la escribió firmando ella la gran mayoría de las veces, salvo en su época última. Y luego, por supuesto, en la vertiente de político y feminista, que es igualmente importante, que responde a la mitad de su vida, y que le costó el exilio, aunque es verdad que María Lejarraga fue una política que, sobre todo, sus razones para participar en política eran tremendamente sociales, porque ella era maestra de profesión y creía mucho en la educación como pasaporte para la libertad. Gracias, Vanessa. Digamos que fue una mujer, pues, extraordinaria en todos los aspectos. Y me gustaría añadir, seguramente, que, bueno, Vanessa se ha referido a su obra, que es muy genial y muy lúcida, y a mí me gustaría reivindicar su persona. No la conocimos, evidentemente, pero no hay más que leer su monumental Gregorio y yo, que es una autobiografía, para darnos cuenta de que estamos ante un talento único, simplemente por su forma de encauzar las cuestiones, de plantear las cuestiones más elementales que dotan de humanidad a las personas, ¿no?, es decir, su forma de definir el amor, su forma de explicar la relación entre los hombres, las mujeres, el arte, la interacción de la interacción de lo uno con lo otro. Es una persona que, aunque el vocablo se utiliza muy gratuitamente, yo la tildaría de moderna en toda la extensión del término. No solamente en lo otro cante, sus planteamientos políticos, por ejemplo, los variados feministas de ella son enormemente modernos, enormemente certeros, enormemente lúcidos, ¿no? Pero, aparte, toda ella, su sentido del humor es de una gran modernidad y de una impuestionable, a mi modo de ver, brillante. Y vosotros, Miguel Ángel, Vanessa, ¿qué sentido le dais a, pues, 40 años después de su muerte, hacer una obra sobre ella? ¿Por qué 40 años después hacer una obra de teatro sobre ella? ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido tuvo crear? ¿O cuál fue la chispa que hizo que vosotros escribieras o se implicarais en ese proyecto teatral? Hombre, el sentido yo creo que, claro, tiene que ver con que, bueno, el Centro Dramático Nacional quería rehabilitar, Ernesto Caballo en este caso, algunas figuras femeninas importantes, pero que además no había que reivindicarlas haciendo un esfuerzo. Quiero decir, es que en este caso, como decía, es la dramaturga más importante española y la primera a ese nivel, no sé decir que en A20, que era uno de sus contemporáneos o el propio Galdós, que fue su mentor, no estrenaron en Broadway ni en Tokio. Entonces, es decir, era una dramaturga, no como dramaturga, sino como dramaturgo general, pues, más importante de su época probablemente en el sentido internacional, en lo prolífico que fue. Entonces, claro, cuando no se tienen noticias todavía, en pleno siglo XXI, de que esta mujer hizo lo que hizo, más o menos que podía haber ayudado. De hecho, el mundo académico no se pone de acuerdo todavía en hasta dónde llegó la autoría, coautoría. Ahora ya, después de la investigación, no solamente que hicimos nosotros, sino que han hecho estudiosos como Antonina Rodríguez, y sobre todo, sobre todo, Patricia O'Connor, ¿no?, que fue la primera, que haciendo una tesis universitaria desde Nueva York, puso el dedo en la llaga y dijo, bueno, es que iba a hacer una tesis sobre Gregorio Martínez Sierra y me doy cuenta de que detrás hay claramente una mujer, ¿no?, que es su mujer. Bueno, pues, todas las investigaciones, incluyendo el documental que se ha hecho recientemente para la televisión española, apuntan a que Gregorio Martínez Sierra no escribió una línea. Por lo menos esa es la conclusión que nosotros llegamos y, aparte de Patricia O'Connor, podemos decir que fuimos los primeros en decirlo, por lo menos en una obra de ficción. No se había escrito nada de ficción sobre María Aleja o su vida, ni al teatro, ni a la novela, hasta ese momento. Entonces, bueno, era un momento maravilloso para reivindicar a una mujer que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia y que no sabíamos que eso había ocurrido, ¿no? No sé, Miguel Ángel, si quieres añadir o... Yo os quería preguntar también que, bueno, esa génesis, ese proceso creativo, tú en tu prólogo, Vanessa, dices que quieres responder a tres preguntas, ¿no? A mí me gustó mucho esa manera de enfrentarte al proyecto. ¿Qué preguntas eran esas y cómo las respondiste con tu texto? Bueno, las mismas que nos hicimos en el montaje, ¿no? Miguel Ángel, que fue un poco como... Terminó vertebrándose la dramaturgia, ¿no? También con mucha ayuda de la dirección era, pues, que se planteara como una investigación en escena. Realmente saliendo las pruebas, es decir, se nos acababa la obra, así llegábamos y decíamos... Fue la que ella escribió todo, ya está, ¿no? Entonces, fin de la historia. Era que el público se fuera dando cuenta poco por el proceso que nosotros mismos habíamos pasado al investigar, ¿no? Cuando nos metíamos en casa de Margarita Lejarraga, pues, muy cerca de aquí, en la Plaza de Oriente, donde tenía todas las cosas de su tía y nos preguntábamos, ¿colaboraba ella en las obras de su marido? ¿Era la traductora de las obras simplemente o las corregía? ¿Era él quien tramaba y ella quien dialogaba o, por el contrario, era ella la que escribía la mayor parte y él simplemente le corregía a ella para llegar al final a darte cuenta de que efectivamente él era el productor y el director muy, muy, no solamente hábil, sino muy creativo y muy puntero de las obras y ella era la que escribía, ¿no? Recuerda de Miguel Ángel, las veces que hemos estado ahí en la Casa de Margarita poniéndola patas arriba con la complicidad de su familia y de Antonio González Lejarraga y viendo su máquina de escribir sus cartas y... alucinando, ¿no? O sea... Bueno, mi impresión es que no se le puede quitar a Gregorio Martínez Sierra una importancia grande a la hora de... O sea, él representó una lente de argumento, por así decirlo, sobre los textos que presumimos escribió, yo creo que bastante claramente María Lejarraga, esa es nuestra tesis, ¿no? Y la tesis de mucha gente. Gregorio hizo un trabajo de productor, de promotor, de empresario, seguramente puede que incluso de editor. Su aportación no fue pequeña, por no decir que fue un poco el canal, ¿no? Desde, sobre todo con las obras de teatro, para que el público disfrutase del aporte en Tosa Pluma de María. Pero la autoría, nuestra sensación, y ha sido una investigación, sobre todo la que ha llevado a cabo a Vanessa, muy intensa y muy rica en detalle y muy apasionada, es que, bueno, no se puede decir que Gregorio no hiciese nada, pero de la autoría yo también se la atribuyo, se la atribuyo a María Lejarraga, esa es mi sensación, claro. Había momentos muy bonitos que encontrábamos manuscritos, por ejemplo, igual que hay algunos que están en la Fundación Manuel de Falla, pero en la misma casa notas a diferentes obras o manuscritos que estaban escritos a lápiz enteramente, y firmados el manuscrito con Gregorio Martínez Sierra y, curiosamente, luego te encuentras en la autobiografía que ha mencionado antes Miguel Ángel, que esa me había olvidado hablar también de que escribió memorias muy importantes, no, mejor por Caminos de España y la que ha mencionado Miguel Ángel, y donde ella habla, y en sus cartas también, que tiene la manía siempre de escribir a lápiz. Cosas que, bueno, cuando haces un poco de investigación sobre el terreno, ya te das cuenta que son muchos pequeños detalles que hacen que se transparente el personaje, ¿no? Ahora, lo que es gracioso es que los manuscritos aparecieran a lápiz con su letra, poniendo a Gregorio Martínez Sierra, lo que indica que para ella era su segundo. Eso es muy interesante. Y desde el momento en que tú que recibes el encargo, digamos, de creación, ¿y cuánto tiempo te llevó ese proceso de documentación y cuánto de escritura? Porque tú hablas de un puzzle, un puzzle enorme con toda la documentación que tienes, que claro, al final tuviste que meter la tijera, que yo era enorme, ¿no?, para adaptarlo a una obra. Bueno, yo no podía haber metido la tijera si no lo hubiera metido Miguel Ángel, porque yo estaba que me iba a dar un ataque. O sea, no, entre que estaba obsesionada con el personaje, Ángel, lo estábamos todos ya. Y no hay dónde parar, porque además María Lejarraga funciona casi como un río del que surgen muchos afluentes, muchos. Dentro de una generación, y tenía amigos que eran tan importantes en nuestra literatura, en nuestra música. Cuando no aparecían cartas de falla, hablando de sus interioridades y de su proceso de creación, aparecían documentos de Juan Ramón muy íntimos, o aparecían de Turina, o aparecían de Usandíza, no sabías, o de Fernando de los Ríos, o de políticos muy importantes. Entonces, tú estabas asistiendo en primera línea a esos personajes, a la intimidad de personajes que aparecen en las enciclopedias, que tú los estás viendo a través de los ojos de María, como seres humanos y a pie de tierra. Entonces, era muy difícil parar y muy difícil centrar la historia, sobre todo porque tenía que caber en una caja, que es un teatro y en hora y media. Entonces, es lo que comentábamos cuando hablamos la primera vez. No tienes que escogerte con tanto. Entonces, la vertiente política la dejamos un poco apuntada y nos concentramos en la firma, en lo que era la autoría, porque es también, no ya lo más sensacional, pero sí lo más importante a la hora del misterio, porque ella como política sí se la conoció. Otra cosa es que no se le esté dando la suficiente importancia. Que ahora ya empiezan a dársela como feminista y como madre de la ley del divorcio y de todas tantas cosas, ¿no? Y del voto, entre otras cosas, ¿no? Pero eso, ahí sí estaba la luz pública. Sí sabía que era ella. Se subía a un podio y hablaba. Pero lo otro estaba sumergido. Entonces, lo más urgente, digamos, que era rehabilitar la parte literaria, sobre todo hacer una obra de teatro, su parte literaria y dramatúrgica, ¿no? Que fue la más importante. Entonces, bueno, pues... Todo un poco pasó por ese filtro. Y luego ya, cuando ya estaba a punto de desfallecer con tropecientas escenas, todas demasiado largas, pues nos sentamos Miguel Ángel y yo y empezamos a decir, a ver, qué es lo que puede entrar y lo que no entra. Pero, bueno, es un proceso creativo también normal. En casi cualquier obra, cualquier guía cinematográfico, te enfrentas a un primer draft o a una primera versión donde a lo mejor te sobra el 40% o a veces mucho más, ¿no? Y, bueno, simplemente en el caso de la historia de María Alejárraga es especialmente doloroso porque hay muchos capítulos muy apasionantes, ¿no? Pues podríamos haber hecho una saga entera y, de hecho, Vanessa la hizo a continuación con la novela de la mujer sin nombre, donde ahí se recupera absolutamente todo lo que, lamentablemente, tuvimos que cortar para meter la obra en hora y media. Sí, sí, perdón, Vanessa. Sí, no, decía que la puesta en escena también, como yo le decía a Miguel Ángel, que yo prefería escribir de más y luego que se pudiera utilizar para que, por ejemplo, los actores entraran en situación o les escribí con gran parte de la documentación una serie de semblanzas de personajes donde aparecían fragmentos de sus cartas, donde aparecían fotos con ella, donde aparecían cosas que luego no iban a aparecer en la obra pero que sí les servían los personajes para trabajar con Miguel Ángel, incluso algunas escenas que luego no se iban a hacer, pero que estaba bien que las vivieran en algún momento. Y luego, ¿cómo se os ocurrió hacer esa estructura de espejo? ¿Por qué precisamente esa? ¿Por qué hacerlo una especie de thriller o balance de investigadores o profesores universitarios o un archivero, pero a la vez con ese juego de luces vamos desde el presente al pasado? ¿Por qué esa estructura? Bueno, a mí se me ocurrió, a mí ya me encantan los dramas judiciales, pensando en grandes clásicos de este género, tanto cinematográficos como teatrales, que en alguna ocasión han sido adoptados a ambos medios, no estoy pensando en 12 hombres sin piedad, en testigo de cargo, en algunos hombres buenos, por decir tres, de tres épocas muy diferentes. Entonces, todas reposan sobre un gran misterio, un inesperado desenlace que nos deja a todos muy sorprendidos. En este caso, el descubrimiento de la autoría de María Lejárraga era tan apasionante como encontrar la identidad del asesino de testigo de cargo, de Agatha Christie. Y enseguida nos dimos cuenta de que efectivamente había un suspense inherente a la vida de esta mujer, un misterio, un enigma, que podía ser un poco el corazón de la obra. Y casi que salió un poco de forma natural. Paralelamente a la investigación estaba el pasado. Y me acuerdo cuál fue la chispa creativa que nos llevó a pensar que seguramente el que defendía la autoría de Gregorio Martínez Sierra en el pasado, en el saldo al pasado, podía ser el propio Gregorio Martínez Sierra, pero fue todo bastante... Una vez nos dimos cuenta que podía ser esto una especie de drama judicial a bordo de una máquina del tiempo, que fue un poco el, por resumirlo en un pequeño lema, el motor creativo de la obra, desde ahí los planteamientos escénicos, los juegos de luces, todo fue bastante obvio que tenía que ser así. Para mí, yo estaba tan apasionado con el proceso de investigación que lo que sí tenía claro es que todo tenía que ser muy entretenido, que tenía que ser muy divertido. Y porque además María Lejarra siempre hablaba de su irresistible, incuestionable o algo así decía, irreductible, irreductible sentido del humor, que incluso en los momentos más agrios de su vida estaba presente ahí. Entonces pensábamos que en homenaje a la propia María y porque le iba a sentar bien a la obra, la obra tenía que estar un poco trufada de su humor lejarrariano y de ese ritmo, de esa agilidad. Sí, porque además lo estábamos viviendo nosotros, quiero decir, es que de alguna manera era llevar al teatro nuestro propio capacidad de asombro constante, porque nosotros no entramos a la obra diciendo ah, vale, esta es la que escribió toda la obra de este señor, es que nosotros nos fuimos sorprendiendo en el durante, según íbamos encontrando a diferentes investigadores, que tampoco eran tantos, que habían tratado esta figura y que además entre ellos también tenían diferentes opiniones. Entonces al tener diferentes opiniones también daba, pues un poco, tenías el anzuelo perfecto para crear personajes que respondieran a los perfiles de los investigadores que nos estábamos encontrando, para tampoco juzgar desde la propia autoría o desde la dirección al personaje o a los personajes, sino que nos fuera llevando la propia investigación. Luego también era un poco un homenaje a los propios investigadores, que algunos, pues hace 20 años que Patricia O'Connor dijo que esta mujer se la tenía que estudiar de otra manera y no se le hizo ni caso. Entonces se publicó un librito en la avispa y ya, o sea, era una tesis y ahí se quedó. Entonces, evidentemente, claro, ¿qué podemos nosotros aportar al mundo de la investigación? Pues beber de ellos, homenajearlos también en el teatro, que pocas veces se hace, y luego, por otro lado, hacer lo que un investigador a veces, como me decía la propia Patricia o Alda Blanco, no llegamos, que es el foco público. Es hacer una obra de ficción, que en este caso siempre es más fácil que alcance al gran público, que un estudio universitario, pero bebiendo, de hecho los tenemos, bueno, tú has leído el libreto, más que reconocidos en tanto el libreto como en el programa, como en todas partes. Luego lo de que se ha entretenido era fundamental, lo que dice Miguel Ángel, porque si no al final el teatro documento, que es un poco el género que estamos hablando, se puede convertir en algo excesivamente didáctico. Entonces el público pone una pantalla y dice, bueno, no he venido aquí a que me den una clase, he venido a ver teatro, ¿no? Y te puedes enterar de todo igual, pero digamos que el registro y la aproximación es diferente, porque la gente que va a ver una obra de teatro va a ver eso, va a ver teatro. El que se va a sumergir como estudioso de algo lo hace un poco porque quiere hacerlo. Entonces el key de la cuestión aquí era cómo conseguir que a través de algo muy entretenido y aparentemente con un pie en la ficción y otro en la realidad el público, tampoco le ibas a contar todo, saliera con ganas. Y eso creo que, bueno, por lo que vamos leyendo en redes y la gente que nos escribió parece que fue así, con ganas de investigar la figura de esta mujer y de saber más, ¿no? Y luego la estructura en espejo fue un poco culpa también de Sanchi Sinisterra, hay que decirlo porque yo cuando me aterro digo, tengo que llamar a José, preguntarle si esta estructura le parece una demencialidad. Y entonces nos encerramos los dos en la corsetería, en su centro, y empezó a hacer diagramas como un loco cuando yo le iba contando un poco dónde tenía los personajes del pasado, dónde el futuro, y me acuerdo que me dijo, ¿y María dónde está? Y dije, en el centro. Y entonces dijo, bueno, pues dos pentágonos en espejo. Y me decía, los pentágonos en espejo, como siempre trabaja con figuras geométricas, no los había utilizado yo. Tengo curiosidad por saber qué os sale. Como viene la obra, la disfruto mucho, la verdad. Esto es interesante en lo que habéis dicho, bueno, del thriller y de... Y esa cienificación como de película policiaca, bueno, detectivesca de los años 30, con la máquina de escribir, el despacho, bueno, un reservado, etc. Pero yo más que thriller, que es verdad que tiene vocación de thriller, yo lo digo como simple espectador, ahí hay un... Creo que vosotros lo citáis, ¿no? Que este thriller es un melodrama, una tragedia romántica. O sea, arrancáis carcajadas del público porque se oye en la grabación, pero hay momentos de un clímax de tensión sentimental, que es que la gente, yo creo que tenía los ojos vidriosos, ¿no? Y eso se ve, porque hay un momento también que arranca a aplaudir, un momento que dices oscuro, no sé qué, creo que es la escena aquella de la ruptura, ¿no? Sí. Eso es, bueno, eso yo creo que son puntos muy buenos, ¿no? Que allí habéis metido para eso, para sacudir en ciertos momentos, para entretener y sacudir en ciertos momentos al público, ¿no? Bueno, es que realmente es muy complicado saber en qué género se mueve la vida real, ¿no? Es decir, nos metemos a ver una película de aventuras y sabemos lo que vamos a ver. Nos metemos a ver una película de terror y sabemos que nos van a pegar unos cuantos sustos, pero la vida cambia de género constantemente. A ratos, esta experiencia vital que todos saboreamos los años que sean, pues a ratos es una comedia, a ratos es una comedia descacharrante, a ratos es un dramón y en Ucrania es una película de terror ahora mismo, ¿no? Queríamos plasmar eso. La vida de María Lejarra pasó por varios géneros, como le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Y en ocasiones yo creo que lo pudo pasar extraordinariamente bien, con su deliciosa, en general, llena de equívocos y de tensiones, pero creo que muy fructífera relación tanto a nivel personal como artístico con Juan Ramón Jiménez y paralelamente con Gregorio fue muy tortuoso. La separación, el deshacer ese nudo que había entre Gregorio Martínez Sierra y ella, que yo creo que igual era casi más fraternal que otra cosa, debió ser altamente complicado. Y ciertamente, a mí me parecía muy interesante el pasar de esto que has dicho, de esa especie casi de registro de comedia, en cinco minutos estar metidos en un drama que fue tan desgarrador en escena, o casi tan desgarrador como debió ser en la vida real. A mí ese viaje como director me interesa. Tener al público partiéndose de risa y diez minutos después llevarles a otro territorio, me parece que es muy interesante, pero sobre todo porque la vida real es así. Y ahora, y claro, has citado a los personajes y que eso llama mucho la atención, ¿no? Tenemos como, en ese pentágono, que podría haber sido hexágono, ¿no? Digo yo, o heptágono. ¿Por qué es pentágono? ¿Por qué esos personajes? ¿Por qué? Por supuesto, claro, Gregorio Martínez Sierra falla y Juan Ramón Jiménez tienen una fuerza enorme. Y luego, quizás en más secundarios, yo pondría a Tubina, Lorca. Y bueno, y una persona presente, pero que no está interpretada, es Catalina Bárcena, ¿no? O sea, ¿por qué al final elegís esos? ¿Por la documentación? ¿Por qué tenía más versatilidad el personaje? No sé. Hombre, sobre todo, y fue muy difícil, fue porque eran las personas que sentí que estaban más cerca en su vida. Al final, yo creo que nos debimos de leer unas ciento y pico, doscientas cartas solamente con sus amigos, más luego todas las cartas que ella mandaba desde el exilio, ¿no? A su familia y demás. Con lo cual, o sea, el género pistolar en María se puede construir con él una enciclopedia, porque es que además no tiene desperdicio, porque sí, es que eran escritores en algunos casos o artistas contándose intimidades, pero a veces jugando a sorprenderse y las cartas son absolutamente deliciosas. Entonces, ella escribía muy, muy bien. Y claro, ahí un poco de, aparte de que Gregorio y yo, sus memorias fueron una gran guía para buscar a los personajes, porque ella hace unas descripciones, unas semblanzas de la relación con sus amigos brutales, y porque ahí ya les da una jerarquía. Entonces, claro, pues por ejemplo a mí en la obra de teatro me encantaría que hubiera estado también Usandi Zaga, que es una relación muy bonita, el autor de Las Golondrinas, un niño prodigio y que muere de tuberculosis muy pronto. Bueno, me quedé a gusto, entiéndolo en la novela, pero es que también había sido un fragmento muy corto de su vida. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez se acompaña el uno al otro hasta el final de sus días. Entonces, bueno, digamos que había varios amigos a los que ella llamaba su amigo perfecto, que era Juan Ramón Jiménez. Luego estaba su amigo imperfecto, porque decía que tenía un humor de mil demonios, y con el que chocaba mucho, pero se querían con locura, que era Manuel de Falla. Y luego estaba Turina, con el que yo, pues bueno, siempre tuve la sospecha de que habían tenido entre ellos algo más que corcheas. Con lo cual, bueno, luego me lo vino a corroborar un poco uno de sus nietos, porque claro, todo esto a la obra de teatro, y esto era muy divertido, porque era como una obra de teatro dentro de la obra de teatro, iban apareciendo los descendientes de todos ellos. Con lo cual, estábamos aterrados, porque nunca sabíamos cómo iban a salir, porque tenían a sus ascendientes, a sus ancestros en escena, ¿no? Y bueno, la reacción de todos ellos fue muy generosa y muy bonita. Catalina, tuve la tentación, y esto lo hablamos mucho Miguel Ángel y yo, de que apareciera, pero hubo un momento, casi desde el primer momento, te diría, que yo vi en el cartel a María Lejarraga rodeada de hombres, porque es como estuvo. Entonces, para mí, simbólicamente, que la actriz fuera solo la actriz y los demás doblaran personajes, ponía también claramente en el cartel, era ya una metáfora de cómo ella vivió en casi prácticamente toda su vida, ¿no? Y luego también, que no queríamos, a nivel de dramaturgia, y luego ya a nivel de dirección, que la actriz que estaba volcada a nacer María Lejarraga en dos épocas diferentes, en sus flashbacks y en esa versión fantasma, que es esa especie de espíritu que está guiando la investigación, tuviera un doblete, ¿no? Tuviera que la actriz hacer algo más que no fuera María Lejarraga. Era un poco, no sé, era ensuciar la puesta en la escena. Y, entonces, pasando a los temas, los temas que hay, una multitud de temas, como Múltiples es la obra, y enorme la obra de María Lejarraga, ¿no? Yo me he apuntado aquí a una serie de temas, claramente el amor, ¿no? El amor y en su vertiente, primero, digamos, pasional y luego conyugal, ¿no? Y, luego, en ese spin-off que tiene el amor, que es la infidelidad, a veces, y cómo se vive por el personaje femenino, ¿no? Cómo, yo creo que allí representáis, no sé, vosotros lo diréis, esa fraternidad que decía Miguel Ángel, ¿no? Como un amor fraterno que hay entre Gregorio, al menos, o que siente Gregorio por María, y, luego, ¿qué va? Vamos sabiendo más de la vida, vamos viendo que ese amor, luego se ve de diferentes maneras. Vosotros os planteasteis, ¿cómo os planteasteis el tema de mostrar el amor de María Lejarraga a lo largo de su vida? Bueno, la verdad es que, yo creo que, efectivamente, había, había, todo habrá girado en torno al amor. Mi sensación es que María tenía un amor muy grande hacia las cosas que ella consideraba nobles. Ciertamente, el arte era una de ellas. Ayudar a modernizar nuestra sociedad, desde el punto de vista político, era algo también importantísimo para ella. Se dejó buena parte de su vida en ello también. Y, claro, ambas cosas estaban muy enredadas entre sí. Y la figura de Gregorio creo que formaba parte, también, de esa especie de misión, podemos llamarla así, de María intentando mejorar a través del arte, a través de su propio pensamiento, pues, el mundo en el que estaba ella, ¿no? Y creo que, de hecho, lo que nos ha llegado a partir de su biografía de Gregorio y yo, que para mí fue el punto de inspiración, claro, a la hora de acercarme a su persona, que pensé que tenía que estar muy presente en la escena. De hecho, una de las razones por las que se concentra solamente en una actriz, ¿no? La figura de María Lejarraga, para no desdibujar eso. Pues, creo que todas sus relaciones de amor están también muy enraizadas en esa lucha, en esa entrega al arte, en esa entrega a la literatura, a la política. Sí, sí, es una obra sobre el amor, pero es una obra sobre el amor a todo eso, no solamente al amor a una persona o, a ver, creo que es una cosa un poco más vasta, más general, más compleja. Sí, ella era una mujer apasionada, o sea, para empezar, amaba la vida con todas sus fuerzas. No se quería morir de una de las maneras. María Lejarraga muere traduciendo y leyendo tirando banderas, es decir, que es que son con cien años. Entonces, ella era una mujer muy activa hasta el último momento. Luego, creo que también la vida, tal como ella concibe, ¿no? La vida, para ella, son sus amigos. De hecho, creo que entre la obra se hace un gran cantalatistad también, para ella eran importantísimos. Luego, hay una cosa que yo creo que es interesante y es cómo se filtra toda la autoficción que hay, sin querer o queriendo, no lo sé. Es decir, María no firmó sus obras, pero sí dejó que su vida traspasara los muros del papel y acabara en sus obras. Es decir, se ve perfectamente cómo ella va sintiendo, cómo se va decepcionando por las obras que escribe. A partir de un punto, casi todos son triángulos amorosos, por ejemplo. Y hay siempre una figura femenina que es una mujer intelectual, una mujer que da miedo a los hombres porque está cerca de la superdotación o porque siente con profundidad las cosas, ¿no? Y ama el arte. Y luego otro personaje que es frívolo, que solamente le interesa un poco, pues, eso, mediar a través de los hombres, ¿no? Y, bueno, pues, más arribista. Entonces, encima de este teatro, estos personajes, en algunas ocasiones, los tenía que representar la propia Catalina, que esa es la parte del triángulo amoroso que ya es más castiana de todas, ¿no? Porque Catalina no sabía que la que escribía era María, yo estoy segura, por lo menos al principio, cuando ya estaba con Gregorio en pareja y con su hija, ¿no? Entonces, bueno, ahí se da una situación, pues, de triángulo difícil de romper por todos los lados, ¿no? Porque, por un lado, está Gregorio intentando mediar entre la actriz más importante de la época y la autora más talentosa de la época, que ambas son sus parejas, y él las necesita a las dos. Pero es que, por otro lado, la propia Catalina también necesita a María y no lo sabe. Porque parte del imperio de Gregorio Martínez Sierra, por no decir todo, está dedificado sobre su mujer. Entonces, están todos atrapados por esa firma, lo cual es muy interesante. Exacto. Allí quería, el segundo tema que yo quería resaltar es el de la firma, el de la autoría. Tú hablas de tormenta perfecta que silenció la verdadera autoría, la verdad. La verdad se ha tapado, pero es que la misma María Lejárraga fue cómplice de su propio silenciamiento. Y vosotros habláis de autorías. Y hoy al mediodía, mientras estábamos haciendo una prueba, tú hablabas, bueno, ¿hasta dónde? Hay que, la autoría tiene que tener una frontera, ¿no? No puede ser algo difuso. Y eso es un tema que vosotros tratáis mucho, ¿no? El de la autoría. Bueno, vosotros como creadores, hablando de otra creadora, ¿no? ¿Por qué esa tormenta perfecta? La tormenta perfecta es que, de alguna forma, es posible que el mismo epicentro esté en la propia María. Es decir, ella tiene una experiencia de la que Vanessa puede contar más, ¿no? Con el primer libro que publica, que no le causa ningún impacto a su familia. Y yo creo que ella se plantea cuál es la mejor forma de exportar su talento y de conseguir que su talento vaya lo más lejos posible. Y en ese momento, en esa sociedad, llega la conclusión, después de casarse con Gregorio Martínez Sierra, de que que firme él, que firme un hombre, seguramente va a ser lo mejor para que sus textos lleguen a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Por otra parte, lo que nos llega de María Alejandra es que a ella la farándula le apasionaba poquito. Que a ella lo que le gustaba era una vida, pues, intelectualmente rica y próspera, de investigar, de escribir, de relaciones a lo mejor más puntuales, más ricas en detalle con gente concreta, con personalidades concretas, y no como lo que muchas veces se conoce como el show business, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahí se plantea una trampa de la que al final es la principal perjudicada. No su arte, que llegó muy lejos, ¿no? Como ha contado Vanessa al principio, pero efectivamente su firma se extravía. Sí, es que, claro, la tormenta perfecta, que es lo que comentaba Miguel Ángel, que empieza por ella misma, ella efectivamente crea un monstruo que luego no sabe dónde parar. Ella no sé si sabe el éxito que va a tener, pero sí, en algunas cartas, sabe, es consciente de la calidad que tiene, lo que hace. No lo dice de una manera, porque la verdad es que uno de los problemas que tenía es que le faltaba ego, ese ego de autor que, bueno, es positivo, bien llevado y no sobrealimentado, pero es fundamental para no morir en el intento, porque la mayoría de las veces, si no confías en ti, tienes que confiar tú mismo para conseguir que te produzcan o conseguir que te publiquen. Entonces, bueno, ella carecía de ese ego. Entonces, bueno, entre ese primer encontronazo con la realidad como autora del siglo XIX, porque no hay que olvidar que esa mujer nace a finales del siglo XIX, se da cuenta que haciendo lo mismo que su pareja de ese momento, los dos ilusionados, poniendo los realitos que habían ganado en una obra de poesía de él y un libro de cuentos de ella, los dos a la vez se autopublican ese libro, se lo regalan a sus familias y a él le hacen una fiesta que hasta descorchan el champán que no beben nunca porque en su casa no había muchos libros y les parece una cosa impresionante y sin embargo en la casa de ella es como, a cariño, ¿qué piensas? Lo dejan en la librería, según ella, y claro, dice, bueno, esta es la diferencia entre que escriba un hombre y escriba una mujer, aquí estoy, ¿no? Empezamos. Entonces, ella dice que ahí les juró, les juró que jamás en la vida iban a ver su nombre, su apellido concretamente, yo creo que eso se lo dedicó a su padre, a pesar de que tenía muy buena relación con ellos, pero bueno, eso le dolió, iban a ver su apellido en una portada de un libro. Pero bueno, luego la realidad es que independientemente de eso, ella, como decía Miguel Ángel, para ello lo más importante es que sus obras sean vistas en grandes teatros y demás. Entonces, ella no es novelista, había grandes novelistas ya en el siglo XIX y ahí está la contemporánea de Emilio Pardo Bazán y había casos no solamente en Francia y en Inglaterra, que eran las novelistas que estaban más asentadas, pero también las había en España. Lo que pasa es que ella no es novelista de corazón, es dramaturga, ella lo que ama es el teatro. Y ahí no tiene referencias, ahí no hay, ahí no existen. Ahí la dramaturga tendría, como los dramaturgos, que irse a los cafés de la época, intentar vender su libreto al productor de turno o al gerente de un teatro o a quien fuera. Y esas tertulias directamente una mujer no podía pasar. Entonces, decía, bueno, pues si tengo un alter ego que se mueva por esas tertulias por mí y haga todo ese trabajo que además ni me gusta, pero es que aparte yo no puedo hacer porque físicamente no me dejan entrar en esos círculos, pues entonces, ¿qué firme Gregorio? Yo sospecho que pensaría en algún momento, tampoco pensó que se iban a hacer tan famosos, que él reconocería su autoría en algún momento. Pero es que él estaba feliz siendo el gran autor. Entonces, no lo hizo. Y como ella era incapaz de hacer daño, pues entonces nunca le quitó ese crédito. Luego, cuando te viene la ruptura, ella se pega al gran matacazo y entonces se da cuenta que no quiere trabajar más para él, pero también se da cuenta que no puede trabajar sin él, cosa que él también se da cuenta de lo mismo. Y ahí se quedan atrapados. Y cuando ella parece que va a salir del cascarón, viene la guerra y el exilio. Y entonces, ella intenta reivindicar su autoría y en España le dicen que ¿de qué va? Primero por roja y segundo por mujer o al revés, da lo mismo. Que no tiene sentido que esa mujer diga que tenía ningún talento para la escritura. Y ese otro señor, que es el que estaba en sus círculos, no lo tenía. Y además, no había manera de romper esa mentira sin destruir a Gregorio. Por eso lo hace cuando él muere. Con lo cual, en resumen, que esto es un poco lo que ha hecho el hilo de toda la tragedia de esta pobre mujer, no es que ella no quisiera nunca reivindicar su autoría, es que ella no quería hacer daño ni siquiera a la memoria de los que quería. Aunque, al final, la reivindica y no la creen. Y entonces dice, bueno, pues no volveré a escribir para España. Es lo que dice, ¿no? Pero estamos hablando de que ella está en Argentina y es una ancianita venerable. Y ese... Es un poco lo contrario a Carmen Mola. Básicamente es justo lo contrario a la autoría de Carmen Mola. Yo os tengo que dejar. Reclaman mi presencia en un sitio mucho menos apasionante que este, desgraciadamente. Pero que se veis que ha sido un placer estar aquí presente. Y me deseo un montón de horas más, pero... Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Hasta pronto, chao. Bueno, aprovecho para recordar a los oyentes que por el chat pueden escribir las preguntas que quieran plantear a Vanessa. Y estabas hablando ahora del tema de la autoría y de la ruptura. Y parece, por lo menos lo que se muestra, lo que he entendido yo en la obra, que con la ruptura viene una implicación más personal y más fuerte de María en el feminismo, en la lucha feminista. Y quería leer, si me permitís, cuatro o siete líneas que he cogido de tu obra. Hay un momento en el que ella sale al estrado, lo que es el estrado, y dice... El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos deberes y los mismos derechos de los hombres. Que gobiernen el mundo a medias con ellos, porque a medias lo pueblan. Y otro momento dice, por el amor de Dios, no hagan sacrificios inútiles. La felicidad es un deber, no es un derecho. Mientras la consideremos, las mujeres, un derecho, no haremos nada por conseguirla. No crean merecer más o sufrir más. Aquí hay el peso de la España católica tradicional que ella quiere romper, ¿no? Y tú has escogido especialmente este texto, ¿no? Sí, es que aparte de bellísimos, me parece que son muy fuertes, porque ella apunta al corazón emocional de ese asunto. O sea, no son suflamas encendidas ni revolucionarias. No, es simplemente... Es revolucionario, pero lo es por el sentido que tienen sus palabras, ¿no? Como decía, yo creo que aquí la cuestión es que ella es maestra. Y al ser maestra, ella pues pone el acento siempre en que el pasaporte para cualquiera, pero en ese caso para la mujer, que es prácticamente analfabeta en esos momentos, se forme, ¿no? Se forme, entre otras cosas, para que sea un voto útil. Porque ella, una de las cosas que decía, que en eso estaba de acuerdo con Victoria Kent, aunque, o sea, con Victoria Kent en que la mujer, cuando dijo que la mujer todavía no estaba preparada para votar y se armó la que se armó, también estaba de acuerdo con Clara Campamor en que no podía dilatarse más el que la mujer no votara, porque no siempre estaríamos en las mismas y ahora se tenía la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Victoria Kent lo que decía en aquel momento era que las mujeres no estaban preparadas para el voto porque iban a votar lo que les dijera el cura o su padre, lo cual tenía sentido también lo que estaba diciendo. ¿Y qué decía María Lejárraga? Bueno, no podemos dilatar más esa decisión porque la tenemos la oportunidad, pero es importante convencer a las mujeres de que necesitan tener una educación, ¿no? Entonces, luego habla mucho de la educación en el sacrificio, ¿no? Que tenemos todavía las mujeres, porque es decir que a cambiador depende de dónde, relativamente, y depende de dónde, de qué zona de tu país y de qué estratos sociales y de tantas otras cosas, ¿no? Sobre todo lo económico, qué pesamos. Ella hablaba de que una mujer no tenía que sentir que sacrificándose más era mejor persona y sacrificándose por los demás y dejando sus propios deseos y sus anhelos para el último momento, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas, desde eso hasta invitarlas a que se reúnan, busquen clubes, busquen lugares donde se puedan reunir, donde se puedan divertir, donde se puedan tomar una copa, donde puedan hablar de sus cosas, ¿no? Asociacionismo femenino, ¿no? Que es lo que luego va a ser el Liceum Club, que es apasionante, ¿no? Un grupo de mujeres que se juntan allí, abogadas, científicas, se junta la generación del 98 femenino con la del 27, Maruja, Mayo, Pinto, o sea, es brutal, ¿no? Pero es que luego, además, no solamente se dedican, aquí ya es bastante, a hacer charlas, sino que hacen cursos de derecho, por ejemplo, Victoria Kent, cuando se fragua allí mismo la ley del voto femenino, la ley de legitimidad de los hijos ilegítimos, la ley del divorcio, todo eso se fragua en el Liceum Club, del que María era fundadora, que tenía una biblioteca inmensa, donde todas volcaron, pues, sus libros más queridos y había auténticas joyas que luego, durante la guerra, pues, desaparecieron. Y, bueno, y por allí pasaron no solamente mujeres, por ahí al Liceum Club Femenino consiguieron que fueran todos los intelectuales de la época, desde Vallenclan hasta el propio García Lorca, que en ese momento, pues, era muy jovencito y leyó por primera vez su poeta en Nueva York, ¿no? O sea, quiero decir que fue la primera vez que las mujeres tuvieron un lugar, un ateneo cultural, que luego ella, además, pues, quiso cumplir su sueño cuando ya estaba, ya tenía un cargo en la República, de crear eso mismo, pero en vez de, como decía ella, nosotros somos mujeres bien situadas, al fin y al cabo, porque, además, lo llamaban en la prensa conservadora de la época, peyorativamente el Club de las Maridas, porque decían que todas tenían un marido. María tenía a Martínez, a Gregorio Martínez Sierra, pues, estaba María Teresa León, que en ese momento ya estaba con Alberti, bueno, en fin, estaba Zenobia Campruí, mujer de Juan Rambón, pero que era una traductora brutal, se tradujo a todo Tagore, pero nadie se acuerda, en fin. Pero, bueno, el caso es que luego ya crea otra asociación, también muy, muy importante, que es para mujeres desempleadas, que es la cívica, donde llegaron a formar parte 3.000 mujeres, y entonces ahí se les daba gratuitamente a mujeres desempleadas cursos de oratoria, de política, de todo, de relaciones internacionales, de literatura, o sea, lió a Lorca para que hiciera un grupo de teatro amateur, menos en la cívica también, en fin, o sea, es, que dices, claro, la labor que hizo a nivel de, ya no solamente el feminismo, sino en general por la sociedad, para introducir a la mujer, como decía ella, en las decisiones políticas, ¿no?, en que formara parte de la sociedad a ese nivel. Fue inmensa. Un momentito, Javier, hay una pregunta de María, que preferiría que lo hiciera ella directamente. María. Hola, otra vez. Hola. Sí, Vanessa, me gustaría saber, eso, bueno, lo había escrito en el chat, ¿en qué punto está la recuperación de obras de Lejárraga? Porque he estado mirando en internet y he visto que hay mucho descatalogado ya, y hay mucho, o sea, hay como una oleada de recuperación de sus figuras, pero me da la impresión de que no está coincidiendo con la recuperación editorial de los libros. No sé si es que hay interés o en qué punto está eso. Sí, sí hay interés. De hecho, está la editorial Renacimiento, que aunque se llame igual que la que fundaron juntos no es la misma, pero bueno, también tiene gracia que se llame igual, que ha editado sus memorias, ha editado Una mujer por caminos de España, que es todo su periplo como político ya, que te habla de toda la historia de la España del hambre, de lo que se va encontrando, de cómo hacen los mítines, de cómo se les desvaya de hambre a la gente en los mítines, de cómo las mujeres hay que engañarlas para que vayan, los maridos no las dejan ir cuando ya han ganado el voto. Pero aparte te hace una radiografía de la sociedad española brutal de la época, maravilloso. Luego están sus cuentos, donde está también en una antología en el viaje de una gota de agua, que son cuentos editados por Renacimiento también. Digo el de la gota de agua porque se supone el guión que da lugar a la dama y el vagabundo y que se lo roba Disney. Y bueno, yo por las cartas que he leído estoy prácticamente segura de que fue así, porque es que me he contado las cartas donde dice que me han dado el guión, que es a su representante en Nueva York intentando ver qué pasa, que luego Disney al final dice que no, o que no le recibe y un año después se encuentra a la dama y el vagabundo. Con perros. Exacto, este era un gato y un perro, se supone. Era el perro Merlín y la gata egoísta, y lo transforma en dos perros. Pero bueno, digo que no me extraña nada porque Disney era famoso por esos espolios creativos, o sea que se hubiera sido otro. Luego también están sus obras recopiladas por Eduardo Rasilla, la Carlos III, que eso me parece que está editado, no sé que lo tengo por aquí. Hay otra edición de cátedra que acabas de salir ahora, de obras de teatro, esa es nueva, en cátedra, que está muy bien. Y qué más, y acaban de salir sus cartas, también editadas, creo que esto es una colaboración entre la Fundación Manuel de Falla, sus cartas con Falla, que son maravillosas. Están editadas, es que no me acuerdo quién editó las obras de teatro. Sé que el prólogo y la recopilación es de Eduardo... Pues mira, yo creo que las debo de tener ahí, un segundito, me levanto. Bueno, o sea, tampoco te molesta. Pero lo que quería decir que a veces, bueno, echando este paréntesis, a veces nosotros, por ejemplo, aquí en Toulouse en la biblioteca, hemos recuperado mucho fondo del exilio, pero el exilio de Toulouse y en donde estuvo viviendo 50 años Federica Monsen. Federica Monsen, hasta los 40 años, es una... Desde los 16 hasta los 80, escribe novelitas, sigue haciendo literatura. Pero es literatura obrera y es literatura de concienciación, de la clase trabajadora. Y a veces es difícil, es difícil que no se lea hoy como algo ya demasiado pasado de moda, con una retórica militante. Yo te quería preguntar si la obra de María, sobre todo la teatral, es representable hoy en día. Sí, depende. Es que claro, estamos hablando de que son, pues decir, las 90 obras, ahí meto traducciones y novelas y libretos, pues aparte del amor brujo, que obviamente es un clásico que yo creo que está en repertorio en todos los teatros del mundo, pues Canción de Cuna, por ejemplo, se podría representar perfectamente. De hecho, la película de García no tiene tanto tiempo. Las últimas, por ejemplo, Fiesta en el Olimpo, es que claro, las obras de teatro son 40. Entonces, claro, dentro de esas 40, pues hay algunas que probablemente tengan una traducción peor a la realidad. Pero, por ejemplo, hay una que me obsesiona, que es casi el buscar el autor de esa obra. Es la excusa narrativa de la novela, de La mujer sin nombre, la que escribí después. Es Sortilegio. Sortilegio es una obra que se escribe, una de las últimas, que se escribe en los años 30, con la cual estaba obsesionado el propio Gregorio y se la pide insistentemente desde el exilio, porque primero él está exiliado en Buenos Aires, cuando ya está en París. Y bueno, es una obra sobre la homosexualidad, es un triángulo amoroso entre un hombre y una mujer, o sea, que están casados, y un tercero que entra un poco al triángulo, que es un hombre. Entonces, Sortilegio, ya no por el tema de la homosexualidad, que hay que ponerse en el contexto de una época donde no era algo habitual, pero bueno, que te quiero decir que no estaba bien visto. El drama en sí existe y es absolutamente entendible en la realidad, sea hombre, mujer o cosas. Es que muchas veces, pues eso, ella habla de triángulos amorosos, ¿no? Entonces, sí, luego hay una recopilación que se llama Fiesta del Olimpo, que es la última que escribe, que algunas son obras cortas, otras largas, que a mí hay dos que me obsesionan. Una se llama La matriarca, que es maravillosa, que yo creo que ahí está su alter ego de noventa y tantos, noventa y muchos años. Entonces, la excusa dramática es que la matriarca de la familia se está muriendo. Entonces, todo el mundo se ha empeñado en que celebre su cumpleaños, pero ya está convencida de que como celebre su cumpleaños se va a morir. Entonces, dice que quiere celebrar su muerte antes de tiempo, ¿no? Y es muy gracioso, todas las... Bueno, es muy gracioso, es muy tremendo todo lo que dice en esa obra. Hay un momento en que el cura le quiere dar la extrema unción y ella dice que no, que no quiere, que quiere que la incinere. Dice, pero mujer, ¿cómo te vas a dejar incinerar si esto no sé qué? Y ella dice cosas preciosas sobre lo que opina de la religión, sobre lo que opina del amor, lo que opina de la familia y hay cosas terribles que le dice al cura, ¿no? Le dice, si vuelvo a nacer, naceré hombre para poder hacer lo que quiera y para no ser una amenaza, para que mi talento no sea una amenaza para nadie, ¿no? Es casi un epitafio y es una obra preciosa para representarla hoy también. Gracias. Antes de pasar, yo quería hablar del montaje también y del elenco, pero no puedo evitar leer otro trocito que tú escribiste y que es María dando un discurso, ¿no? Porque además es un poco lo que ha hecho una mención Miguel Ángel hace un momento a la guerra en Ucrania y uno, bueno, si hubiera una mujer igual en el Kremlin o ya al frente de la OTAN, pues igual no estaríamos con lo que estamos viviendo, ¿no? Y dice María, por tus líneas, las quiero a ustedes, futuras mujeres de España, apasionadas e ilusionadas. ¿Hay algo tan grande que las está esperando? Estudien, busquen en los libros. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Aprenderéis a amar al pueblo, aprenderéis a indignaros frente a la ignorancia, aprenderéis a aborrecer el privilegio, aunque pertenezcáis a las clases privilegiadas, a detestar la guerra. Se despertará en vosotras la aspiración a crear paz, cueste lo que cueste. Son líneas muy bellas, ¿no? Y de una fuerza tremenda. Es que ella es una pacifista y reventa, quiero decir. Es una de las señas de identidad de María Lejárraga también, ¿no? Ella luchó mucho por la paz, incluso le desesperaba y le aterraba un tiempo a veces lo que escuchaba entre sus propios compañeros cuando tocó una época muy dura en el Parlamento. Pues en ese momento eran tres mujeres en el Parlamento, nada más. Bueno, se ven las fotos, es impresionante. Entonces, claro, ella en un momento dado deja su acta de diputada porque tiene miedo. Tiene miedo de que se la carguen desde dentro. O sea, las tensiones que ella vive en esa época son terribles, ¿no? Y luego todo lo que vive en París, ¿no? Porque hay que pensar que esta mujer, igual que fue, tuvo la capacidad de estar en el epicentro de todos, de la belle époque parisina, de toda la época más vibrante de la generación del 98, bueno, entre el modernismo y el 98 en Madrid, en esta época que era también tan floreciente. También, y para su desgracia, estuvo en el centro de todos los terremotos políticos. Entonces le toca la Segunda Guerra Mundial en París, vivirla entre Niza y París, y está buscada por la Gestapo, no porque fuera una militante pues con que lanzara al aire sus flamas incendiarias, sino porque tuvo un puesto con la República, ¿no? Entonces, pues lo que le pasó a Lorca, un poco lo mismo, ¿no? Que estaban a lo mejor en las líneas más culturales, hay que pensar que María, algunos mitines que daba, pues en pos de la educación y en pos de que fuéramos todos iguales y que tuviéramos derecho a la misma formación y todas estas cosas, o al voto, pues entretanto en ese mismo mitin pues le pedía a Lorca que leyera algunos de sus poemas, ¿no? Entonces, bueno, pues corrieron casi la misma suerte, ¿no? Y ella se libró pero de milagro, estaba buscada por la Gestapo y estuvo muchísimo tiempo hasta el punto de casi morir de hambre, escondida en la casa sin hacer ruido de su ex asistenta en París, ¿no? Porque ella tenía casa en mitad y se la requicharon durante la guerra y tuvo que salir huyendo. Entonces, ahí estuvo al paso, o sea, muriéndose de hambre literalmente, toda la guerra. Y hay un momento precioso, precioso, que porque digo, cuento esto porque son historias más cotidianas y más humanas de ella, pero que también, ella que venía ya de un discurso muy pacifista, eso luego, claro, se asienta, o sea, por un lado es una gran decepción ver un poco lo que ha llegado en la Segunda Guerra Mundial, ella no se podía imaginar que íbamos a llegar a una guerra civil, con lo cual cuando ella se va, no se exilia, se va a su casa de Aniza y se va a fundar colonias infantiles, ayudando al gobierno de la república que está en Madrid todavía, y se despide de su hermana pensando que va a volver. Y ya no puede volver nunca más. Entonces, o sea, ya no entendía que la fueran a buscar, o sea, no entraba en su cabeza que la fueran a detener ni a buscar por qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando termina la guerra hay un momento maravilloso, hablando de la amistad, en la que una muy buena amiga y compañera de partido y también parlamentaria, que es Matilde de la Torre, otra gran político y intelectual de la época, no se quiere creer que María haya muerto ni desaparecido, entonces la busca a través de la Cruz Roja desde México desesperadamente. Y al final da con el edificio donde se supone que ha estado viviendo, el de su existente, pero le dicen de la Cruz Roja de París que lo han bombardeado. Entonces ya pierde totalmente casi la esperanza hasta que, bueno, buscando, buscando, ya sabe que se ha vuelto a trasladar a mi hija y ella manda un telegrama diciendo, estoy viva, qué alegría saber de vosotros. Le ha salido una doble cara data en los ojos, no puede escribir, ha tenido que empeñar su máquina de escribir y ha adelgazado 30 kilos. Y le dice en plan de broma, le dice, parezco más una bruja que un ser humano, os vais a asustar al verme. Total, que le empiezan a llegar cajas de jabones, alimentos, de dinero para que se pueda operar la vista en París, de todos los lugares del mundo. A veces sabe de quién son, de amigos suyos que también así descubre que están vivos, que por la gran, han quedado todos diseminados por todo el planeta, incluso el propio Juan Ramón que está en Washington, y es un momento que cuando tú lees esas cartas yo todavía me emociono porque es que es el epítome de la amistad, o sea, es brutal. Como ella dice, le salvan la vida gracias a Matilde de la Torre que consigue dar con ella y que, por cierto, Gregorio desaparece desde el principio de la guerra y nunca más se preocupa. Él está en Buenos Aires representando sus obras y quejándose porque no tiene más volumen. Y con todo, con toda la conclusión es Nisi Serenas, ¿no? O sea, el optimismo, el buen recuerdo, no guardarle el rencor a nadie, ¿no? A nadie. Es una mujer que es incapaz de hacer daño e incapaz de guardar rencor. Sí, es verdad que luego hay cartas donde está enfurecida con Gregorio y con algunas personas también, pero no le deseaba mal a nadie. Quiero decir, ella, ese Nisi Serenas, que ven ese reloj de sol en Buenos Aires, en una postal que le manda Falla precisamente desde Buenos Aires, muchos años antes, pues ese solo las horas serenas, solamente voy a recordar las horas serenas, es como empieza sus memorias, con ese reloj de sol, marcando solo las horas serenas. Que también era una forma, porque ella era muy inteligente, que ella quería que ese libro llegara a España, de reclamar su coautoría en vez de su autoría, porque sabía que de otra manera no iba a poder reclamar nada, porque lo necesitaba para comer. Porque ella, en un momento dado en una carta a una amiga, dice, es que yo no estoy reclamando mis derechos de autor, lo que legítimamente me pertenece, porque era figurar, que habría sido también lógico, quiero decir, sino porque es que estoy en el exilio, estoy en una edad avanzada y vete tú a saber el tiempo que voy a vivir, y mira, vi yo 100 y es que lo necesito para comer. Y mientras tanto lo están disfrutando la descendiente de Gregorio, que no es hija suya. Entonces, claro, ella intenta reclamar loco a autoría. Y esa de las horas serenas también es una forma de no levantar ampollas en esas memorias, y de que no sean las memorias, son unas memorias dedicadas a los amigos y a sus complicidades intelectuales y artísticas, pero no habla de política. De política ya había hablado en Una mujer por caminos de España, también desde el exilio, y se había prohibido en muchísimos sitios. Bueno, en España, por supuesto, ni lo lieron. Entonces, ella era una forma de decir, Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, se llama, es decir, soy coautora. Cuando ni siquiera lo consiguió así y le insultan gravemente en la prensa española, y los descendientes de Gregorio dicen que eran half de la China, entonces hay cartas en las que ella, con un abogado, intenta a través de la SGAE y decir, vamos a ver, es que yo estoy reclamando la mitad, pero es que me pertenecería a todo. Es que lo dicen las cartas. O sea, no, tampoco hay que lucubrar mucho. Uno si se lee, si de verdad profundiza investigando en el personaje, no queda ninguna duda. Entonces, claro, ¿en qué punto estamos ahora? Preguntaban antes, ¿no? Pues en que tímidamente van saliendo sus obras a la luz, a veces como coautora de, cosa que no es justa, pero mejor así que nada. Entre otras cosas, porque la autoría firmada, y como no la reconoce en su testamento, además Gregorio sigue siendo de los descendientes de Gregorio, con lo cual hay que contar con ellos para todo. Entonces, es complicado. Y las SGAE, o los tribunales, ¿le dieron razón al menos para ese 50% de autoría? Sí, el 50% sí fue reconocido. Aparte, había una carta manuscrita que no era, que luego, pues claro, el testamento no dice lo mismo, que es posterior, pero sí había un reconocimiento por escrito con dos testigos, antenotario, donde Gregorio dice que en los años 30, que todo, eso se ve que ella se lo pide cuando se separan, como diciendo, bueno, es que a mí, claro, ahora nos separamos, y yo, o sea, yo me quedo. Entonces, ahí reconoce que el 50% de toda su obra la ha escrito junto a su mujer. Pero, básicamente, ella ha recibido casi siempre derechos internacionales. ¿Por qué? Pues porque la SGAE seguía estando, era la SGAE del franquismo, y obviamente eso no lo ponía fácil para tener abogados, ella tenía que trabajar a remoto desde Buenos Aires. Se le vendió su abogado a la parte contraria, no de las veces, que hay unas cartas dolorosísimas que sacó en la novela. Bueno, es que era como luchar contra los molinos de viento. Entonces, de falla, que además eran derechos jugosos, pues sí recibía su parte, la mitad, porque falla, como casi todos los músicos, dependía más de la sociedad de autores de Londres. Entonces, por ahí, pues lo tenía más fácil, ¿no? Pero, vamos, los últimos años de su vida, todas sus cartas son un tira y afloja con el tema de los derechos para arriba y para abajo, y cientos de cartas y temas burocráticos. O sea, la mujer se lo peleó. Vanessa, Javier, me gustaría saber si hay algún participante que quisiera preguntar algo. Marina, Loreley. Marina, ¿no te escuchamos? Conecta el micro. Ahora, adelante. Sí, sí, desgraciadamente yo no he podido ver la obra, pero gracias a la conexión que me mandaron de YouTube, pude visionar escritoras en la sombra del 7 de marzo de 2021. Y las frases que ella tiene, por ejemplo, como el teatro como un salvoconducto para soñar, el drama atrae y la tragedia fascina. Tiene unas referencias a los escritores, a los directores de teatro. Y lo que yo quería saber es que este gran amor que tenía él por ella, por el arte de la escritura, es que lo compartió verdaderamente con el esposo o era él solamente una pantalla para que ella pudiera expresarse. Él no escribe una línea. No, porque es que incluso cuando se separan, hay cartas en las que ella, dice desde Niza, que ella se va porque tenía casa en Niza. Entonces se va a escribir allí y se va para que pase el revuelo que se ha armado cuando él se va con la actriz Catalina Bárcena y que se ha quedado embarazada. Entonces ella no quiere asistir en primer plano a toda esa revuelta porque todos ellos eran muy conocidos en el Madrid de la época. Entonces salían las revistas, o sea, como sería ahora una separación mediática. Entonces ella se va y se lleva una decepción enorme, porque claro, todo se ha edificado. Ella pensaba que la pareja perfecta era aquella, porque yo lo pienso, porque lo llega a escribir, aquella que tiene una gran complicidad intelectual. Y dice que el hombre que sea capaz de crear junto a su esposa es porque la respeta intelectualmente de verdad. Y para ella eso era lo más importante. Con lo cual ella se inventa al Gregorio escritor, porque de alguna manera es de lo que ella se puede enamorar. Esa es mi conclusión. ¿Por qué? Porque Gregorio, que lo amaba seguro, pero que se decepciona también, era un hombre muy inteligente, muy creativo. Sus poemas que escribe al principio no volaron nunca, quiero decir, no tuvo éxito con ellos. Ella le editaba a ella los textos para prensa, por ejemplo. Y luego en lo que se convierte, porque él es un gran amante del teatro, en lo que se convierte en uno de los mejores directores teatrales de nuestro país. De hecho, tenemos al García Lorca dramaturgo gracias a que él le produce y le dirige una obra. Entonces, quiero decir que él era un hombre muy importante dentro del mundo de las artes escénicas en España. Pero también es verdad que él, entre otras cosas, se pudo formar como director porque dependían del sueldo de ella de maestra. Ella trabajaba para que él pudiera estar viéndose montajes, haciendo cosas. O sea, al principio dependían los dos del sueldo público de maestra de ella. Y luego llega un momento en que cuando ella escribe Tú eres la paz, la novela que he mencionado antes, y escribe también, cuál fue la primera, no fue canción de cuna, ahora se me olvida. Bueno, la primera obra de teatro que estrenaron. Son tal éxito las dos, tanto la novela como la obra de teatro, que Gregorio se da cuenta de lo que tiene en casa. Y entonces le dice, a partir de ahora hay que dejar la escuela, te tienes que dedicar solo a esto, y entonces está en casa escribiendo. ¿Qué pasa? Que tú lees cartas, cuando ya le intercambian cartas, cuando se han separado, y ella dice que no quiere volver a escribir para él, él se asusta mucho. Luego ella lo vuelve a hacer, pero se da cuenta que ella sin él tampoco puede surgir, ella como María Lejárraga, que es un nombre que a nadie le suena, y Martínez Sierra es la marca que han construido juntos. Entonces, ella llega un momento en que dice que no quiere escribir más. Y él, en una carta, le dice, como tú no quieres escribir, estoy probando a que escriba Martina. También era un dramaturgo. Y luego dije, pero claro, es que está, bueno, poco más o menos, lo que viene a decir es que se le, se, bueno, pues que quiere firmar las obras, lógicamente, Martina no iba, que era muy jovencito en ese momento. Y luego después le dije, incluso estoy empezando tratando de escribir yo y le estoy perdiendo el miedo a los diálogos. Esto en una carta, lo dice Gregorio Martínez Sierra, cuando ya ha ganado el Premio Nacional de Dramaturgia. Y ha escrito ya toda su obra. Si le pide, si le pide que le escriba, niña mía, escríbeme un obituario porque se ha muerto don Torcuato Luca de Tena, el director del periódico ABC, y todos los colaboradores tenemos que mandar un artículo, date prisa que si no se va a molestar la familia. Un obituario, a un amigo, a un colega, o sea, una carta, un artículo, o sea, todo, desde el principio hasta el final. También tengamos en cuenta que si no se iba a notar quién estaba escribiendo. Tú de repente no has describido un artículo con un lenguaje que no es el tuyo habitual, que todo el mundo tiene. Entonces, claro, por eso, Gregorio Martínez Sierra era mirado por la época, sobre todo por las mujeres, tenía mucho éxito porque se le consideraba como feminista, porque hay que ver cómo retrata la psicología femenina y el sentir de la mujer y todas estas cosas. Y claro, Gregorio Martínez Sierra en sus obras hablaba de cosas como que la mujer se tenía que independizar y que tenía que tener su mundo y que, claro, las mujeres se adoraban. más comentarios. Loreley comentaba antes algo sobre el teatro. ¿Te animas? Estoy maravillada con esta charla que es para mí gran lectora, otro mundo, pero fabuloso, apasionante. yo vi la obra y quedé encantada con la dicción del elenco. Perfecta lección y quería saber si ese teatro es el equivalente de nuestra comedia francesa. Bueno, sí, es el teatro nacional realmente. Yo no sé, hay dos versiones colgadas, una es la de la sala pequeña que es donde empezamos, del mismo teatro del Centro Dramático Nacional, pero luego tuvo tanto éxito la obra que nos quedamos sin entradas en tres días y unos meses después nos dijeron que si la queríamos estrenar en la sala grande del Centro Dramático Nacional. Entonces dijimos, bueno, claro, ¿quién dijo miedo? Miguel Ángel tuvo que hacer, esto lo podría contar mejor él, pero tuvo que hacer un ejercicio de dirección tremendo que era llevar una obra en la que el público estaba muy cerca y pues el espacio era muy reducido a las grandes dimensiones, las más grandes, vamos, que es la sala Valle Inclán con una distancia mayor del público y replantear los movimientos de escena aunque el elenco era el mismo porque la verdad es que todos se sumaron, estaban todos encantados con sus personajes y tuvimos la suerte de tener unos actores inmensos, buenísimos, sobre todo porque no lo hemos hablado pero Gerard Fillmore tiene diez personajes, todos los demás tienen dos y la que hace de María Lejarraga tiene uno pero para poder meter micro personajes que fueron importantes pero no tenían tanto espacio en la vida de María pues el gerente del teatro Lara o García Lorca pues los hizo el mismo actor y entonces el pobre salía del teatro con una crisis de identidad pero ya no sabía quién era hacía diez nada más genial tan pronto era Lorca como era Turina como era un director de un teatro como era un periodista pero hasta cambiaba su fisionomía hasta la fisionomía cambiaba es que Gerard es un camaleón y eso te quería preguntar yo el elenco porque yo creo que bueno con los actores por supuesto acertasteis pero con Cristina Gallego a mí me parece excepcional la prestación que hace en tu obra sí Cristina es una actriz que es una actriz cómica buenísima de hecho ahora está en el intermedio haciendo un personaje que es muy divertido en televisión pero es que como actriz dramática tiene un corazón enorme y sabe sabe traspasar esa cuarta pared y llegar al público entonces le daba por un lado una candidez una luz pero también una fuerza al personaje que es justo lo que tenía María entonces bueno ella también es verdad que es ella es estudió biblioteconomía es una amante de los libros sobre todo de los libros antiguos entonces claro se volvía loca nos la llevábamos a documentarse también entraba en la casa de Margarita y era la máquina de escribir y esta edición del siglo no sé cuándo es una actriz en ese sentido como muy motivada con el tema de los libros y de la literatura entonces claro estaba ya siempre dice que es el personaje más impresionante que ha hecho en su vida porque estaba muy mimetizada con ella hasta el punto de que tenía un retrato de María en el camerino y todos los días antes de salir hablaba un buen rato con ella entonces nos reíamos mucho nos está volviendo loca la oíamos ahí pero de charla muy natural antes de salir bueno María a ver cómo se nos da hoy cómo está de público hemos vendido todo otra vez y por ejemplo yo he visto estrenasteis en diciembre del 19 ¿no? luego vino la pandemia que todos conocemos que se lo llevó todo y tú si tuvieras que volver te dicen Vanessa montala otra vez en Barcelona en París en Nueva York ¿tú cambiarías algo? ¿cambiarías algo de texto? ¿algo de decorado? no sé si puedes yo creo que no ¿no? yo creo que no hombre siempre revisas las obras ¿no? antes de volverlas a poner pero es que el trabajo fue tan exhaustivo que yo creo que me equivocaría y además es que funcionó muy bien porque mi mayor miedo con Miguel Ángel siempre era que me lo decía también ¿no? que aquello fuera en algún momento como ya no solamente didáctico sino como decirlo o sea como tendencioso ¿no? entonces quería que no estuviéramos situados políticamente en ningún sitio que no estuviéramos ni Gregorio ella es muy buena y Gregorio es muy malo ¿no? simplemente las circunstancias que se dio ni que luego juzgar al público ¿no? por eso que teníamos tres opiniones enfrentadas sobre ellos en escena también ¿no? y el público bueno es que la cafetería que está justo enfrente del centro dramático y los bares de alrededor era muy gracioso pasearte por ellos viendo a los que habían venido amigos y tal porque es que escuchabas conversaciones de la gente que no conocías de nada y había unos debates impresionantes y lo cual está muy bien y lo cual está muy bien porque yo creo que el teatro en el sentido estricto el término o sea creo que el teatro es compañía y es y es y es debate o sea a mí no me interesa un teatro que te diga lo que tienes que pensar desde ya lo pensaré yo de que me dé una clase a mí me interesa el teatro que te plantea preguntas y no te da respuestas las respuestas en todo caso las intentas encontrar tú después cuando has digerido la obra o en el bar en el vino de después pero pero eso fue pues quizá lo más bonito con lo cual me daría mucho miedo que esto no fuera así porque vamos para mí ha sido hasta la fecha la experiencia teatral más bonita de mi carrera con lo cual la querría repetir tal cual me acuerdo oye pues nos queda muy poquito tiempo y te quería no querría acabar con una pregunta tristona pero pero te la voy a hacer mira antes estábamos hablando un poco parafraseando a Larra y es muy cortita mi pregunta ¿estrenar en España es llorar? bueno no sé yo todos nos quejamos mucho pero ayer estaba en Roma precisamente con la documentación de otra obra y mi traductor italiano me decía en España sí que tenéis oportunidades aquí es todo un horror yo decía madre mía pues si piensa que nosotros tenemos oportunidades es que estamos todos fatales da igual el país estamos todos siempre quejándonos pero es que mis cálodas en Londres que tengo una obra en junio con la BBC que estamos haciendo también están también todo el día protestando entonces yo creo yo creo que al final estrenar es llorar en general creo que el teatro pues siempre siempre es un enfermo con muy buena salud que se va se va recuperando a pesar de los de los envites de primero de la radio luego del cine ahora de las plataformas pero hay una cosa curiosa que ha ocurrido a pesar del COVID que está siendo muy dramático en el peor sentido del término todo lo que está ocurriendo porque los teatros públicos sobreviven mejor pero los privados pues entre que la gente tiene miedo a ir la gente que iba que también era bastante más mayor es la que menos sale en fin bueno todo lo que está pasando que tan pronto se contagia una persona del elenco como se contagia otra y hay que parar y hay que hacer una gira es misión imposible porque hay veces que hay teatros y ciudades que cierran a pesar de todo la buena noticia que a mí siempre me gusta dejar con una buena noticia un poquito de luz al final del túnel es que la gente joven que no había ido al teatro como no tenían nada que hacer porque no se podía salir de las ciudades al menos en Madrid ha empezado a ir al teatro y siempre yo con José Sánchez Inisterra que le adoro y le menciono mucho porque es mi mentor además siempre nos ha obsesionado de hecho hemos hecho una colección juntos con una investigación sobre teatro adolescente y varios autores hemos hecho una obra nos quejamos de que en el teatro adolescente en la adolescencia perdemos mucha gente y luego ya que no se reengancha buen teatro infantil y buen teatro de adultos pero no hay buen teatro joven entonces hay mucha gente joven ya no adolescente sino joven simplemente que antes no iba al teatro y que como no podían salir de sus ciudades buscaron otros planes entonces a mí me ha llamado la atención que como en Madrid sí estuvieron los teatros abiertos casi siempre casi todo el rato fue casi una política de la ciudad a mí me llamaban amigos que jamás han venido ni a mis obras para decirme ¿qué planes teatrales hay ahora mismo en Madrid? oye ¿qué hay ahora en la cartelera? y yo decía a mí ir al teatro y siguen yendo al teatro entonces se ha creado un público joven que no existía en obras yo qué sé viendo cinco horas con Mario de Delibes que tampoco es que estuvieran entonces creo que eso es muy interesante y eso pues también a pesar de todo lo malo que nos ha traído la pandemia para el teatro también pues es es una buena noticia pues muchísimas muchísimas gracias Vanessa ha pasado el tiempo muchas gracias ha pasado el tiempo volando volando ha sido un placer escucharte tu entusiasmo nos lo has transmitido Miguel Ángel también dale un abrazo a nuestra parte gracias y si quieres cerrar Ana te cedo la palabra sí bueno yo quería agradecerte a ti el trabajo de la moderación a Vanessa haber aceptado la invitación y sobre todo bueno que no es brindarles a todos la oportunidad de ver la obra si no la han visto y también de leer el texto de leer la novela que no nos ha dado tiempo a hablar un poco de cómo recreas en ficción esa historia y bueno y acercarnos también a toda tu obra otra obra teatral y novelística o sea que es una una fiesta de la literatura muchísimas gracias por la invitación gracias a ti Ana a todos los participantes por estar aquí hoy con nosotros muchas gracias gracias a todos por contar conmigo bueno muchas gracias